vamos a empezar a ver un poco el render man ya una vez que lo tenemos instalado bueno lo primero es asegurarnos de que está activo para que podamos darle a este icono y vemos como está cargándose el plugin del render man en Maya bien una vez que ya se ha cargado nos aseguramos también que lo tenemos en las propiedades del render que lo tenemos aquí activado vale perfecto y voy a empezar un poco explicando no todos pero los que más suelo usar y por ejemplo este primero es para lanzar el render voy a crear simplemente una escena muy simple un plano, una esfera, con una luz bueno lo principal, si yo lanzo el render ahora mismo saltará la ventana del IPR que lleva a render man que es donde vamos a trabajar y vamos a ver la previsualización de los renders en teoría no tendría que verse nada, o sea se tendría que ver todo oscuro ya que no tenemos la escena ninguna iluminación y esto es debido porque las propiedades a mí siempre me gusta desactivar aquí en las opciones de render opción que ejecute o que cree una luz cuando no hay ninguna bien, ahora lo lanzo y ahora está todo negro vale, perfecto bien, esta ventana es el IPR que es donde vamos a ver los renders hay dos formas de hacer render o de previsualización de los renders uno era este icono que va a hacer el render exactamente final y luego tenemos este que es el IPR que es como un previo voy a crear para que veáis mejor una iluminación por ejemplo esta luz y aplicaremos las luces simplemente voy a poner una para que se vea mejor vale voy a lanzar el primer icono que es el render normal vale, ya que no está subdivido voy a pararlo bueno, para parar el render le damos este icono de aquí o la tecla Escape vale, ahora bien fijaros que ahora yo si yo muevo la escena una vez que está calculando todos los pases que le está configurado el render que lo tenemos en las preferencias aquí en sampling y fijaros que luego aquí tenemos otro que es IPR estos son cuanto más sampler podríamos decir o simplificarlo cuanto más sampler más limpia va a salir la imagen y esta ayuda en dos este icono del primero y esta es del IPR que es el previo que lo vamos a dar ahora mismo para que veáis exactamente lo que estamos hablando fijaros que parece lo mismo pero yo en cualquier momento puedo ir moviendo la escena y se va actualizando aquí el render vale, vamos a continuar viendo estos demás iconos vamos a hacerlo un poco rápido ya que esto se va a ver mucho en este icono pues aquí si pulsamos con el botón derecho vemos que tenemos los distintos tipos de luces tenemos las de área área de forma circular la distant que es como si fuera un sol esto es una esfera que ilumina y esta la verdad que no suelo utilizarlo pero es para los pases a o que ya lo veremos luego aquí tenemos se llama botón derecho el Dome Light esto es para crear los Portal Light que son cuando por ejemplo creamos una casa lluvia y una ventana pues van comunicados estas dos dos luces digamos pero también esto lo veremos cuando hablemos de las luces y esto es otra luz bueno el Dome Light es una iluminación como de la atmósfera que se ilumina desde todos los puntos normalmente cuando creamos un HDray o cargamos una imagen para que ilumine a través de esa imagen utilizamos este el Dome Light este es exactamente igual pero lleva un degradado y parece que es como la atmósfera como si fuera un degradado azul y blanco como podemos ver aquí pero ya lo veremos todo esto luego el siguiente icono es para crear por ejemplo si yo tengo un objeto le doy y se va a convertir en una iluminación fijaros que pone Ness Light si yo hago ahora un IPR se ilumina desde el objeto hay otra forma también de hacer esto que ya lo veremos vale vamos a seguir estas son distintos tipos de herramientas para utilizar con las luces luego tenemos el icono aquí donde vamos a generar los materiales si le damos directamente a este icono cuando seleccionamos un objeto fijaros que nos genera el PX Surface y si le damos al botón derecho vemos que es el primero luego es para crear capas de distintos tipos de materiales y luego este que es para pelo el siguiente es para crear los volúmenes como fuego humo etc este de aquí es crear el holdout que es para crear un plano que es cuando queremos hacer una imagen que no se vea el suelo y tenga las sombras también lo explicaremos detenidamente en futuros tutoriales este no lo suelo usar pero es para crear archivos que por ejemplo seleccionamos este objeto al pulsarlo pues se crea un archivo que podemos luego hacer duplicados y es como una especie de proxy que lleva a render mal pero bueno no lo suelo utilizar mucho luego este simplemente es para sacar la ventana de render que se llama hit luego tenemos aquí esta que podemos ver rápidamente y seleccionando todas las luces que tenemos en la escena y podemos hacer modificaciones además podemos hacer conjuntos de luces para luego los render vale pues estas ya son cosas más avanzadas este es muy importante con este lo que hacemos es convertir las imágenes por ejemplo un jpg o un tif o xr en un archivo que se llama .text y esto es lo que es muy aconsejable trabajar con este tipo de texturas ya que por ejemplo si tuviéramos una textura gigantesca que fuera 4k y se la pusiéramos por ejemplo esta esfera cuando hacemos un primer plano pues claro nos interesa tener resolución y entonces está bien tener mucha resolución en esa imagen pero cuando de repente tenemos una imagen la esfera no necesitamos tanta resolución porque lo que vamos a conseguir es que el render tarda mucho porque tiene que calcular y cargar la imagen con mucha resolución por eso se utiliza este tipo de archivos.text que el solo calcula cuando un oje está muy lejos y cambia la resolución para que el render calcule más rápido y a la hora de hacer el render va a ser muchísimo mayor esto siempre lo vamos a utilizar y es simplemente pues aquí pulsamos seleccionamos la imagen y le decimos que tipo de textura es si es para iluminación o si es simplemente una textura y le damos ok y se convertirá aquí podemos elegir una imagen solo o un directorio completo para modificarlas para convertirlas el siguiente es para crear si hemos instalado render más completo y la librería pues simplemente este es para lanzar y que se cargue la librería que tiene tanto de iluminaciones de materiales además de que podremos ir añadiendo nuestras librerías o nuestros materiales y bueno esto es un poco así lo que más se utiliza también me gustaría explicar que fijaros que aquí arriba tenemos el menú render man donde tenemos prácticamente lo mismo y hay algunas cosas más por ejemplo tenemos bueno el render y el pr esto es para podemos seleccionar un objeto fijaos que yo puedo hacer enviar aquí está la iluminación del objeto vale si yo lanzo el IPR veo que tengo el suelo y el plano ¿no? voy a repararlo ahora si yo selecciono la esfera y le digo render render selecciona objetos que es renderice solo el objeto seleccionador pues ahora cuando rendericemos fijaros que lo tenemos activo dejamos el IPR pues solo se renderiza este objeto para ciertos casos pues viene muy bien más cosas que podemos encontrar en el menú bueno esto es para lanzar el render a una cola de procesamiento bueno fijaros que lo puedo mandar se abrirá este programa y aquí él va calculando entonces por ejemplo podemos hacer una secuencia de imágenes etcétera o ir añadiendo muchos muchos archivos y cuando termine uno pues seguirá con el otro y es una forma de trabajar muy cómoda también bake render es para hacer bake de texturas luego tenemos el render setting que esta ventana es la misma que tenemos aquí y luego tenemos otros lo mismo los render setting pero avanzados donde aquí se puede configurar muchas más cosas como los canales de salida por ejemplo si queremos lanzar solo el difuso el especular separados en capas en archivos separados cada uno etcétera luego tenemos aquí esto de materiales los tenemos todos agrupados las luces hay varios que ya no realmente yo no utilizo son cosas más avanzadas luego el quick y prácticamente tenemos todo y luego la información y donde se puede actualizar y bueno eso es un poco por encima todo lo que tenemos podríamos ver un poco el hit pero creo que lo voy a dejar para el siguiente tutorial para que sean videos un poquito más cortos bueno pues nos vemos en el próximo y y y Gracias.